Hoy dará comienzo una batalla colosal, se derramará sangre, se aniquilarán hombres y se jorgarán leyendas. Soy el mejor guerrero que alguna vez piso el... ...el error que le costó la visita. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo oler ese dolor que despides. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay nadie digno de enfrentarse a mí! ¡Nadie! ¡Suplica a Clemencia! ¡Y voy a terminar con esto rápido salvaje! ¡Los dioses reconcedieron una segunda oportunidad! ¡Soy la perfección en forma y movimiento! ¡Superaron un desafío enorme! ¡Un triunfo digno de los dioses! ¡Soy la perfección en forma y movimiento! 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 Lo ejecutaron de modo espectacular Asúmbrense de mi habilidad en combate Entrego el sacrificio a este bárbaro Esto va a distinguir a los leones de los corderos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bolsa de tierra Fuerza Resistencia Los que van a morir y a matar desaludas Esto es lo que quiere la gente Prepárate para morir bolso de mierda Nací para triunfar en esta arena Soy Invencible Gran Júpiter ¿Por qué me castigas haciendo luchar contra el planeta? Hemos decidido mostrar Suma Cremencia Júpiter Lo mejor que me puedes dar es esta basura Bárbara Solo los mejores guerreros van a sobrevivir a este creciente tormento de dominación y a matarse Júpiter De ley estás defiendo como desmembro a este miserable No 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 ¡Gracias! 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 ¡Espenuto! 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 ¡Atención al entorno! ¡Gracias! 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 ¡Atención al entorno! ¡Gracias! ¡Júpiter! ¡Dios de dioses! ¡Prepárate para recibir un sacrificio! ¡Van a vivir un nuevo y sangriento espectáculo! ¡En el que valerosos guerreros van a encontrar una muerte! ¡Sólo lo harán! ¡Júpiter! ¡Dios! ¡Soy el mejor guerrero! ¡Que alguna vez pisó el poliseo! ¡Consagro este suelo de sangre de este vallano! ¡Oh, gran cúbiter! ¡Bárbaro! ¡Prepárate para su decapitación! ¡Dios! ¡Pronto vamos a disfrutar de una sangrienta obra de arme! Júpiter, Dios del Cielo, pronto vas a recibir otra víctima cazada. Júpiter, Dios del Cielo, pronto vas a recibir otra víctima cazada. Se ganaron el derecho de luchar en otra batalla. El vencedor será obsequiado con prestigio. Júpiter, Dios del Cielo, pronto vas a recibir otra víctima cazada. Se reunió hoy la amenaza moral. Arrodillate y pésame los pies, cerdo. Oh, gran Júpiter, llena de rayos a este bárbaro insolente. ¿Escapará el líder marco de las manos de nuestros gladiadores? ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuestros gladiadores triunfan sobre el líder bárbaro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prepárate para morir, bolsa de mierda! ¡Saluden a los campeones victoriosos! ¡Alcanzaron la excelencia! ¡Hoy, ciudadanos, se derramará sangre, se verán vísceras y se cortarán cabezas en el honor de los dioses. Hordas de bárbaros marchan hacia Roma y sus defensores más valientes se enfrentan a ella sin demor. Un juve más de pasado. Rolto vas a abandonar el mundo de los pies. Voy a luchar hasta que la arena se pilla de sangre. Rolto vas a abandonar el mundo de los pies. Rolto vas a abandonar el mundo de los pies. Rolto vas a abandonar el mundo de los pies. Rolto vas a abandonar el mundo de los pies. Rolto vas a abandonar el mundo de los pies. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué grupo de atendarios están inundados? ¿Qué grupo de atendarios están inundados? ¿Quieren ver más? El Coliseo fue demasiado condescendiente hasta ahora. ¡Miren! Soy la perfección en forma y movimiento. En unos instantes van a venir un nuevo y sangriento espectáculo en el que valiosos guerreros van a encontrar una muerte rara. ¡Estamos preparando la batalla del siglo para tu belleza! ¡Miren! 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 ¡Solo los dioses me superan en habilidad! ¡Solo los dioses! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Enfréntate a mí! ¡Apolo! ¡Te canto mis alabanzas con el sonido del acero sacando carne de palo! ¡Dios de dioses! ¡Prepárate para recibir un sacrificio! ¡Puedo oler ese dolor que me supiste! ¡Observa desde las alturas, Apolo! ¡Presencia del asesinato de esta basura tuvo alabanza hacia ti! ¡Dios del cielo! ¡Lupiter! ¡Dios del cielo! ¡Pronto vas a recibir un sacrificio! ¡Pronto vamos a disfrutar de una sangrienta obra de arte! ¡Roma nunca vio nada como esto! ¡Suscríbete! Bárbaro, prepárate para recibir el daño de Júpiter. Consagro este suelo con la sangre de este p... ¡Oh, gran Júpiter! Estamos preparando la batalla del siglo para su rey. Apolo, Dios del Cielo, te honro en este día con sangre bárbara. ¡Este hombre nació para quedar vidas! ¡Cómbrense ante mi habilidad en como alto! ¡Arrodillate! ¡Bésame los pies, cerdo! ¡Gracias! ¡Miren todos los que recuperan de una posibilidad de cantar. Escucho al pueblo de Roma cantar mi nombre. Este será recordado como un triunfo épico. Lucharon con honor, con coraje y con un firme deseo de victoria. Pueblo de Roma, nuestro glorioso emperador se complace en ofrecerles el entretenimiento más fascinante. Solo visto en el interior de los muros de este poliseo. La frontera del norte está amenazada por las hordas germánicas y nuestros campeones van a tratar de protegerla. La frontera del poliseo fue quemado con descendiente hasta ahora. ¡Vamos! 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 Su fuerza es de tener en cuenta. Gradiadores, los ciudadanos inocentes del Coliseo, esperan el rescate. ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prepara tus perros de casa! ¡Pronto se van a dar un pestín con este bárbaro! ¡Captúrenlos! ¡Y venguen el Imperio! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un ataque Ciudadanos de Roma Listos para ver sangre Estuvieron a la De la ocasión Hoy es un buen día Para morir Y aún mejor para matar A un guerrero más glorioso Como yo Gran Júpiter Deleítate viendo como desmembro A este miserable El ama se espera Fallaste, basura Gladiadores Recuperen el arco Júpiter Dios de dioses Prepárate para recibir El mejor guerrero que alguna vez pisó El coliseo El mejor guerrero que la ¡Júpiter! ¡Su fuerza es detener el cuerpo! ¡Hárbaro! ¡Prepárate para recibir el rayo de Júpiter! ¡Mártelo! ¡Bárbaro! ¡Prepárate para tu decapitación! ¡Prepárate para tu decapitación! ¡Una ejecución gloriosa! ¡Júpiter! ¡Escúchame! ¡Hoy les van a contarme! ¡Entrevo el sacrificio a este bárbaro! ¡Feliciten a nuestros héroes! ¡La Segundad al Imperio! ¡Y la paz a la frontera del Norte! ¡Feliciten! 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 ¡Gradeadores! ¡Extingan las llamas con el agua! ¡Rápido! Se reunió una amenaza más letal Los bárbaros se abalanzan sobre los guerreros Podrán contenerlos y mantener al hombre de baja En nombre de ruedas, apaguen las llamas bárbaras con melancro Los radiadores deben evitar que el hombre de baja sufra daño Pronto vas a abandonar el mundo de los vivos Los bárbaros no prendieron fuego ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! Cuiden al hombre de baja La horda bárbara se trajo refuerzos Consagro este suelo con la sangre de este pagano ¡Oh, gran cúpiter! ¡Este hombre nació para dar vidas! ¡Eso es lo que quiere la gente! ¡Eso es lo que quiere la gente! ¡No! ¡Vieron eso! ¡Defiendan al hombre de baja a toda costa! ¡Júpiter! ¡Dios de dioses! Prepárate para recibir un sacrificio ¡Es muerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Un golpe mortal! ¡Refuerzos bárbaros! ¡Protectan al Hombre de Paja! ¡Su espada está satisfecha! ¡Detengan las llamas bárbaras con los calderos de agua! ¡Gladiadores, apúrense! ¡Las llaves, seguintes! ¡Sean rasgos! ¡El Hombre de Paja Bárbaro va a ser consumido por las llaves! ¡Suscríbete! 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 Recompensaron la fe del emperador. ¿A quién ovacionará el público con un atronador aplauso? Esta batalla comete ensartamientos, salpicaduras de sangre y una lucha definitiva entre voluntades imperecedentes. Los que van a morir y a matar, te saludan. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a morir y nos va a matar! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es el mejor guerrero que alguna vez pusó a el Coliseo! ¡El Coliseo quiere sangre! ¿Podrán nuestros gladiadores rescatar a los ciudadanos inocentes? ¡Una ejecución gloriosa! Los ciudadanos romanos van a volver a casa y a los gladiadores. ¡Esto es una patata! ¡Esto es una patata! ¡Arrodillate en peso de los pies, cerdo! ¡Los luchadores se encuentran al filo de la destrucción! ¡Deben acabar con las catapultas! ¡Para de este camino! ¡Suscríbete al c снова de la levantación! ¡Suscríbete al cien! ¡Suscríbete al cien! ¡Vamos! ¡Ojira! ¡Mira el caer! ¡Mira el día finalement! Lo ejecutaron de un modo espectacular Voy a luchar hasta que la arena se pillan de sangre Diana, observa como destripo a este bárbaro en tu honor Encuentren a los traidores y te pagan con su vida ¿Vieron eso? Encuentren a los traidores y te roban Y te ha gustado el enemigo de la arena Encuentren a los traidores y te arreglos Encuentren a los traidores y te abandonen ¡Suscríbete al canal! ¡No eres el romano! ¡Jupiter! ¡Lo mejor que puedes darme es esta basura, bárbara! ¡No eres el romano! 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 ¡Viva! Será insalvable el control de los bárbaros sobre el arco? En tu honor sacrifico a esta basura bárbara, oh gran Júpiter. ¡Esto es lo que quiere la gente! ¡Atención al entorno! ¡Qué pasa! ¡Una c***ión gloriosa! ¡Júpiter! ¡Dios del Cielo! ¡Yo te honro Diana! ¡Hacemos como prenda esta alma inferior! ¿Quién se atreve a enfrentarse a un guerrero tan glorioso como yo? Suplica clemencia y voy a terminar con esto rápido, salvaje. Puedo oler ese dolor que despides. Consagro este suelo con la sangre de este pagano. Toda nunca vio nada como esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una serie de victorias que el pueblo de Roma no va a olvidar fácilmente! El Emperador les da la bienvenida a esta arena tan ocularia. Un campo de batalla en el que los guerreros más aclamados de Roma se juntarán por conseguir la gloria eterna. ¡Los mejores que ven en Roma se han reunido para defender la de unos bárbaros salvajes! ¡Júpiter, escúchame! ¡Te entrego el sacrificio a este bárbaro! ¡Este hombre nació para cajar vidas! ¡Muele hermano! ¡Voy a luchar hasta que la arena se piña de sangre! ¡Voy a cortar y desfarramar tus entrañas por todo el imperio! Su fuerza es detener en Cúpiter, Dios del Cielo. Pronto vas a recibir tu sacrificio. Solo los mejores guerreros van a sobrevivir a esta creciente tormenta de dominación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uta, ejecut ¿Vieron eso? Lo ejecutaron de un poco espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Un golpe de pascabón! ¡Júpiter! ¡Acepta esta cuenta en tu honor! ¡Pronto vas a abandonar el punto de los pigos! ¡Anulen la siguiente amenaza! ¡Voy a cortar y desparramar tus encomunas por todo el imperio! ¡Ruidia! ¡Escucho al pueblo de Europa! ¡Júpiter, escúchame! ¡Te entrego el sacrificio a este bárbaro! ¡Un triunfo glorioso! ¡Tenemos encima una emocionante conclusión! ¡Tenemos encima una emocionante conclusión! ¡No! ¿Podrán los poderosos gladiadores apagar las llamas sin que los bárbaros las prendan de nuevo? ¡Esto va a distinguir a los leones de los bárbaros! ¡Esto va a distinguir a los leones de los bárbaros! ¡Vamos! 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 ¡Usen los calderos de agua para extinguir las llaves! ¡Su espada está satisfecha! ¡Luchen con decisión, guerreros! ¡Los bárbaros pretenden aniquilar al hombre de... ¡Ah! ¡Nadie va a lograr un lanzamiento igual! ¡Vas a suplicar clemencia! ¡Los ejecutaron de un modo espectacular! ¡Vieron eso! ¡Resistan esta ola de enemigos! ¡Y protejan al hombre de paja! ¡Un golpe mortal! ¡Vos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Un lanzamiento brutal! ¡Resistan esta ola de enemigos y protejan al Hombre de Paja! ¡Suscríbete al canal! ¡El fuego se extiende! ¡Sextingan las llamas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! ¡Ven al hombre de paz! ¡Gúpiter! ¡Dios del cielo! ¡O niño romano de gran calibre! ¡Ven! 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 ¡Ven